¡Alberto! ¡Ponemos nuestro propio estilo! ¡No hay que nos pare! ¡Si o no! ¡Alexander! ¡Julian! ¡Esa guitarrita! Yo me pregunto qué es el amor Yo me pregunto qué es el querer Al principio te hace muy feliz Luego te hace sufrir y llorar Al principio te hace muy feliz Luego te hace sufrir y llorar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sapateadito! 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 ¡Esa bueticita! ¡Eso! Primera palabra, te quiero, te amo Segunda palabra, nos casaremos Tercerra palabra, el matrimonio Cuarta palabra, nos dibuciamos Tercerra palabra, el matrimonio Cuarta palabra, nos dibuciamos ¡Baila, baila, 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 baila Mis lindas ucranitas Y los solteritos El sufre bolivian ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ay, te encanta! ¡Emily Rocha! Así es la vida, así es el destino ¿Qué vamos a ser? Nadie sabe, nadie es adivino De nuestro destino Así es la vida, así es el destino ¿Qué vamos a ser? Nadie sabe, nadie es adivino De nuestro destino Así bailamos, así gozamos Así bailamos, así gozamos ¡Dale, dale, dale, duro! ¡Hey, hey, hey! ¡Un instante! Esta vueltecita, otra vueltecita ¡San paciáticos! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor!